Ando, rodando, por mi camino buscando Puertas abiertas, señas que me hagan ver Parques, bares, camas, trenes y lugares Cielos, infiernos, todo me da igual si no sé Si no sé para qué vivo, si en el mar se muere el río De la tierra prometida, solo me quedan heridas Pero, de esta, voy a sacar la respuesta Voy a interrogar a cada ser viviente A ver si sale quién es el que nos miente ¡Gracias! ¡Gracias! A ver si sale quién es el que nos miente ¡Gracias! 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 Pero ya está, voy a sacar la respuesta Voy a interrogar a cada ser viviente A ver si sale quién es el que nos miente Voy a interrogar a cada ser viviente A ver si sale quién es el que nos miente